Buenas tardes, mi nombre es Stirli Llanos. Realizando el análisis comparativo del modelo Hescher-Olin y la teoría de Linder, podríamos decir que el modelo de Hescher-Olin está basado en la teoría neoclásica del comercio y que esta teoría se centra en la actualización del análisis ricardiano, que consiste en la superación de varios supuestos de los actores clásicos. El análisis de la teoría neoclásica refiere que las ganancias del comercio consisten en que un país gana expandiendo la producción del bien más valioso en el mercado extranjero, exportándolo, y reduciendo la producción e importando el bien menos costoso en el mercado extranjero. La teoría de Hescher-Olin es considerada como un caso particular en la teoría neoclásica porque hace énfasis en aspectos determinantes de la oferta, en la diferencia en las dotaciones de factores productivos como causa del comercio internacional. Por otra parte, la teoría de Linder considera un enfoque alternativo, se centra en las demandas superpuestas y en el comercio en países con niveles de ingreso per cápita similares. Siguiendo la idea de mi compañera, la teoría de comercio internacional llamada teoría de Linder, propuesta por Stefan Linder en 1961, donde plantea que el comercio entre países puede ocurrir cuando existen similitudes en sus estructuras de demandas, podemos ir concluyendo que un país exporta aquellos productos fabricados para los que existe un mercado local significativo que es conocido por los productores. Además, la producción para el mercado local debe ser lo suficiente grande como para que las empresas alcancen economías de escalas y puedan reducir sus costos. Al final, el país exporta la producción extra sin adaptación significativa a otros países con los que existen similitudes. Muchas gracias.